Hola amigo, te habla César, el nene de la voz, cajero de la música vallenata. Quiero compartir contigo una anécdota, un chiste, del difunto D.B. López, que Dios lo tenga en la gloria. El D.B. López, él se consiguió una viuda, una vez por ejemplo la sabana, y la viuda tenía un hijo, pero era hijo único, y tú sabes que hijo único, eso mejor dicho, y tenían plata, eso hacía hasta para vender. Entonces el D.B. se casó con esa viuda, mi hermano, y eso fue para sufrir. Eso era dolor de cabeza, y ya cuando él cogió confianza, entonces ella le decía a la esposa, hey, ¿qué hacemos con este pelado? Y tú sabes que la mamá que le iba a decir si era el hijo de él, hasta que un día el pelado tuvo un accidente, salió en la camioneta, se estrelló. Un accidente. Y de dicho accidente, el pelado se, un brazo, guau, se devolvió un brazo. Y bueno, y quedó el pelado sin el brazo, mocho. Estaba en la clínica, y todas las amistades de la mamá y los de él llegaban a la clínica, consolados, le decían, herda, mi hermanito, bueno, ¿qué se puede hacer? Lo importante es que estás vivo. El D.B. López fue como a los cuatro días, imputado. El día que llegó, entró y lo miró así, pelotón imputado, que ahora sí, quedaste lindo, pareces un kilométrico. El D.B. López fue como a los cuatro días, pero no, 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 no.